Nos encontramos filmando para revocar al presidente Maduro con la vía constitucional. Recuerde que el gentilicio venezolano determina que la única solución es pacífica por los actos electorales. Así que antes de que finalice el 2016, este gobierno elefanto se irá por voluntad popular. El primer día es hoy y miren la convocatoria cívica. Aquí no hay buses, aquí no se le paga a nadie. Los votos vamos a salir por la vía democrática activando el mecanismo constitucional del artículo 72. Así que ya saben, Maduro nos vemos en otro contexto donde ya no va a ser presidente este año 2016.